Hola a todos, soy NanoG, bienvenidos de nuevo a GenGamer. En el día de hoy tenemos otro juego de móvil que es Harry Potter Hogwarts Mystery. Este juego, como bien sabéis, ha estado en fase de pruebas en beta cerrada y ha habido por algunos tocados por la varita, nunca mejor dicho, tratándose de este juego del mundo de la magia, que pudieron jugar a una especie de demo técnica durante unos días, eso sí, en inglés. Y hoy, día 25 de abril, ya ha salido el juego definitivamente en español, completamente abierto a descargar desde cualquier plataforma oficial, tanto de iOS como de Android, y completamente en español. Así que bueno, ya que ha salido, como yo no tuve la suerte de poder disfrutar de este juego en su versión anticipada, ahora ya sí, en español vamos a ver unas primeras impresiones, a ver qué tal nos parece. Para empezar, nos dice que elijamos un personaje, puede ser bruja o mago. Yo voy a elegir bruja, y le damos a aceptar. Bueno, lo de siempre de customizar, ¿no? La verdad que es que, como ya sabéis, me la pela un poco. Tenemos algunos skins disponibles, ¿no? Y otros pues que nos solicita un nivel más alto. Vamos a coger este pelo cortito, y así. Voy a completar el avatar. Dice que lo podemos editar después, o sea que perfecto. Por lo poco que he visto, es un juego como tipo aventura gráfica, y la verdad que con unos gráficos bastante buenos, en estos que, bueno, nos irán saliendo diálogos y tendremos que ir resolviendo misterios. Como bien sabéis, pues, bueno, Harry Potter, dentro del mundo de la fantasía, pues pocas sagas tienen tantos adeptos como estos, junto a Star Wars y todo el universo de Tolkien, ¿no? El señor de anillo y el hobby, o sea que todos los aficionados a Harry Potter están de enhorabuena porque se han sacado de la manga un gran juego, o eso dicen, así que vamos a ver. Para empezar, podemos ir tocando en el táctil de la pantalla y se desplaza lateralmente. Y, bueno, vamos a darle la manita, o a lo que nos quiere señalar. Hola, soy Rowan Cana. ¿Tú también te estás preparando para ir al colegio Hogwarts de magia y hechicería? Sí, aunque el Callejón Diagon es algo confuso, no sé por dónde empezar. Yo te ayudo, he estado leyendo historias de Hogwarts desde que recibí mi carta, así que soy todo un experto en Hogwarts. Deberías comenzar por comprar todos los libros que necesitas de Flourish y Blood. Bueno, creo que son personajes ficticios, yo sé verdad que me he visto todas las películas, pero no soy un gran, gran, gran aficionado al universo este de Harry Potter. Vosotros que seguramente muchos si lo seréis, pues por los comentarios me podéis decir si son personajes completamente ficticios o tienen alguna relación. Toma de libros, muy bien. Flourish y Blood, Callejón Diagon. Vamos aquí. De momento te deja poca libertad, ¿eh? Todo bastante encorsetado, aunque bueno, puede ser que sea solo el tutorial. Pero bueno, lo descubriremos un poquito más adelante. Ahora recoges tu libro. Toca objetos brillantes para completar acciones y ganar recompensas. Ok. Hemos recogido un libro, dos y tres. Están todos en el mismo sitio. No puedo esperar para aprender todos estos encantamientos. Nos dice que hagamos esto. Así. Girando hacia allá, pues movemos la cámara. Toco otro objeto brillante para empezar otra opción. Algunas acciones necesitan pocos toques para completarse. Pues como antes. Busca las repisas y ya tenemos los libros. Animales fantásticos, conozco este libro. Es genial. Vale. Uno. Y dos. Vaya, Batilda Padsop escribió este libro. Tómalos todos. Muy bien. Y vamos sumando experiencia. Encontré todos los libros de mi lista. Le pediré ayuda a Rowan para buscar el resto de mis útiles escolares. Vale. Ya hemos hecho la primera misión. Que hay que encontrar los libros. Debería preguntarle a Rowan qué hacer. Hablo con Rowan. Así que volvemos al callejón. Vamos a hablar con nuestra amiga. Gracias por tu ayuda, Rowan. Y conté todos mis libros. Genial. Estoy tan emocionada por llegar a Howard que olvidé preguntarte tu nombre. O a Sema Norris. No. Como no puedo poner nano, podemos poner... Nana. Nana. Eh. Nans no. Nanaji. Nanaji. Venga. Soy Nanaji. Encantada de conocerte, Nana. Es un gusto. Me emociona mucho llegar a Hogwarts. Lo sé. No he dejado de leer mi carta de aceptación desde que llegó. ¿Puedo ver la tuya? Ah, por guay. No aparece aquí una carta. Tenemos el placer de informarte que has sido admitido en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. En adjunto encontrará una lista de todos los libros y el equipo que necesitará. El año escolar empieza el 1 de septiembre. Empieza su lechuza. A más tardar el 31 de julio. George Sainsbury Lee. Minerva McGoal. Muy bien. Excelente. Ya tengo todos mis útiles. Pero mi mamá me dio suficiente dinero para comprarme algo especial para la escuela. Quiero algo que haga que todos en Hogwarts sepan que soy una chica intelectual. Lista para convertirse en delegada. ¿Qué crees que debería comprar, Nana? Una bufanda elegante, un suéter de buena calidad, un gorro con estilo. Un gorro con estilo. Te habrás bien usando un gorro con estilo. Buena idea. Tengo muchos gorros, pero ninguno tiene estilo. Deberías ir a Ollivander por tu varita mientras yo compro mi ropa. Muy bien. La verdad que es que de momento esto es bastante sencillo. Esto no es ningún reto para ningún intelecto. Vale. Ya estamos en Ollivander. La verdad que desaparece, como se suele ver en casi todos los juegos de móvil, el pad analógico de aquí a la izquierda y simplemente nos deslizamos por la pantalla y giramos la cámara, como digamos. No giramos, desplazamos la cámara. No puedo creer que estoy en Ollivander. Aquí es donde todos vienen a buscar su primera varita. Demasiada información tienes tú de una cosa que no sabías que existía, ¿no? De todos los que iban a jugar, no sé, a no ser que tengan hermanos y familiares que hayan entrado antes. Hola, Gary Ollivander, así me llamo. Está aquí para recibir su primera varita, ¿correcto? Tengo lo que necesitas, madera de manzano, núcleo de fibra de corazón de dragón, 22 centímetros, rígida, adelante. Agítela. Dibuja el movimiento. Muy bien. Pues ya está, ¿no? Ya no tenemos que probar, ¿no? Nos la llevamos puesta. Perdón. No es su culpa, la varita elige al mago y claramente esta no es la varita para ti. Vale, entonces sí vamos a probar un poquito más. Recuerdo que su hermano hizo estallar mi tintero favorito cuando probamos su primera varita. ¿Conoció a mi hermano? Recuerdo cada varita que he vendido, la suya era de arce, núcleo de fibra de corazón de dragón, 25 centímetros. Una excelente varita. Fue una lástima que la partiran por la mitad cuando lo expulsaron. Tengo entendido que se escapó de casa después de ser expulsado y que no lo han vuelto a ver desde entonces. Vale, parece ser que tenemos un hermano, un familiar que lo han echado y me temo mucho, me huelo que va a ser nuestro enemigo. Eso debió tener un gran impacto para usted. Sentí lástima por él, me enfadé mucho, me hizo tomar una decisión. ¿Qué decisión? Pues sentí lástima por él. Él nos llamaba y llamaba Howard, solo espero que esté bien. La sensibilidad puede ser una gran fortaleza. Creo que tengo la varita perfecta para usted. Varita de acacia, núcleo de pelo de unicornio, 30 centímetros y medio, flexible. Hacemos una S. Y esta ya sí, esta nos calza perfectamente. Maravilloso. Espero con ansias ver qué camino elegirás. Muy bien, pues ya tenemos el segundo quest. Terminado. Y volvemos al callejón. Otra vez con nuestra amiguita. Oye, nana, ¿te gusta mi gorro? Te queda bien, lucirás como la estudiante de primer año más lista de Howard. Sí, vamos, para irte a Candanchu a esquiar. Fue tu idea, buscaré tu ayuda cada vez que necesite consejos sobre moda. Sí, todo es mi caso, que va a triunfar. Un momento, ¿esa es una varita de acacia? Sí, como lo supiste. Mi familia tiene una granja donde cultivamos árboles que se usan para hacer varitas y escobas. Por eso me encanta quedarme en casa leyendo. Evita que salga a ayudar en la granja. Es eso y el hecho de que no tengo amigos. Bueno, ya tenés una. No hemos hecho ni idea de la más pardilla. Podemos ser amigas. ¿No crees que soy rara? La gente normalmente piensa que lo soy. Hombre, pues con ese tipo de afirmaciones sí que lo pareces. La gente piensa lo mismo sobre mí. Bueno, entonces soy tal para cual. ¿Por qué alguien diría eso sobre ti? Mi hermano es Jacob G. Ah, claro, ya le ponen el G de apellido, ¿no? Parece esto aquí, una familia de DJs. ¿El mismo Jacob G que fue expulsado de Howard por romper las reglas al buscar las bóvedas malditas? Fue una noticia importantísima en El Profeta. Todos en la escuela lo sabrán. Lo sé, todos pensarán que soy rara. Podemos ser raras juntas. ¿Qué debería hacer si alguien te molesta con el tema de tu hermano? Mantente callado, sígueme la corriente. Pues sígueme la corriente. Puedo defenderme sola, pero me sentiré más segura si tú estás de mi lado. Entendido, usaré mi amplio vocabulario para darle una paliza verbal a quien intente ensuciar tu reputación. Vale, aquí la friki es mi defensa. Fue un gusto conocerte, Rowan. Me alegra conocer a alguien tan alegre y que sabe tanto sobre Hogwarts. Joder, qué risa tiene, ¿no? A mí igual, nana. Te veré en el Expreso de Hogwarts en septiembre. Regresa con Rowan. Y ahora hemos terminado el capítulo 1. Comienza tu aventura. Recolectamos las recompensas. Bienvenido a Hogwarts en la cima de una montaña con sus torres, torretas y grandes ventanas. Te espera el misterioso y espléndido castillo de Hogwarts. Muy bien. La verdad que había mucha gente que esperaba porque presumían de que te ibas a poder mover por todo el castillo y todas las zonas de Hogwarts con total libertad. Y la verdad que va a ser una pequeña decepción porque no es así. No te mueves con total libertad. Aparece un escenario y te mueves por el escenario lateralmente. Dirígete al Gran Comedor. La ceremonia de selección está a punto de comenzar. Todos los estudiantes nuevos deben dirigirse al Gran Comedor. Muy bien. Vamos para allá. A ver si pasamos toda esta primera fase que parece un poco de broza y nos metemos en faena para ver más o menos las dinámicas de juego. A no ser que todo sea así. Que sea como una especie de película interactiva. En la que estamos como viendo una película de Harry Potter pero más o menos interpretada por nosotros. Como digamos. Por eso no. McGonagall. Bienvenidos a Hogwarts. Antes de comenzar el banquete de bienvenida, los nuevos alumnos deberán ser elegidos para sus casas. La ceremonia de selección es muy importante. Mientras estén en Hogwarts, su casa será como su familia. Las cuatro casas son Gryffindor, Los Valientes y Caballerosos, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Astutos y ambiciosos. Cada casa tiene su propia noble historia y ha producido brujas y magos notables. Espero que sean una buena adicción para sus casas. Por ahora, G-Nana. Venga, vamos a ver qué casa nos toca o nos dejan elegir. No lo sé. No había encontrado a alguien así en mucho tiempo. ¿En qué casa esperas quedar, eh? Valientes y osados, Hufflepuff? Pues yo qué sé, siempre Gryffindor, ¿no? Es la molona, ¿no? Venga. Por supuesto, ahora lo veo. El mejor lugar para ti es... Gryffindor. Vale, pues... Directamente elegimos la casa que queramos. Una Gryffindor. No puedo creer de verdad que estoy en Hogwarts. Mejor me siento. El director está por hablar. Bienvenidos, bienvenidos otro año en Hogwarts. Hemos presenciado la desaparición de un gran mal en estos últimos años. El niño que sobrevivió, Harry Potter, está a salvo. En algunos años, Harry tendrá la edad suficiente para asistir a Hogwarts. Vale, esto es anterior, ¿no? Es como que ha sobrevivido al ataque. Y esto es como entremedia, ¿no? Antes de la primera película. Por ahora, es su turno. Recuerden que mientras estén en Hogwarts, sus triunfos les harán ganar puntos, pero si rompen las reglas, los perderán. Al final de cada año, la casa con más puntos ganará la Copa de las Casas. Uno de los mayores honores en Hogwarts. Espero que todos trabajen para el beneficio de sus casas. Muy bien. El banquete ha terminado. Al uno de Gryffindor, diríjanse a la sala común de Gryffindor. Vamos allá. Vale, vamos a la sala común. Vale, ya estamos aquí en la sala común. ¿Esta es nuestra colega? Sí. Es maravilloso volverte a ver, Nana. Me alegra que estemos juntas en Gryffindor. ¿Te interesaría escuchar la historia detallada de nuestra casa incluyendo una bibliografía general de su fundador? Pues no. Por ahora, asimilemos todo esto. Es increíble, ¿verdad? Incluso mejor de lo que imaginé. Es asombroso. Ya quiero conocer a nuestros compañeros de Gryffindor. No puedo creer que te aceptaran luego de que el loco de tu hermano fuera expulsado y arruinara la reputación de Gryffindor. Joder, macho. Nana será una Gryffindor brillante. Seguro que tú no lo eres, ya que te dedicas a acosar a los de primer año. Da igual. Las estaré vigilando. Lo siento. Sé que me pediste quedar mi callada en el callejón Diagon, pero no soporto que le hablen así a mi amiga. Gracias, Rowan. Algo me dice que esta no es la única vez que alguien mencione a mi hermano. ¿Ya revisé hasta tu horario? Sí, puedes. ¿Puedes creerlo? Herbología con la profesora Sprout. Transformaciones con la profesora McGonagall. ¿Qué es lo que más te entusiasma, Nana? Clase de encantamientos, clase de pociones. Encontrar a mi hermano. Pues encontrar a mi hermano. Ah, y se saca de la chistera. Quiero aprender hechizos y pociones que me ayuden a encontrar a mi hermano pronto y asegurarme que esté bien. Aprenderemos algunos chices muy útiles y potentes en la clase de encantamientos. Por suerte, tenemos la clase de encantamientos con el profesor Plitwick mañana temprano. Hasta entonces, nada. Muy bien. A ver qué tenemos aquí. Completate todas las misiones de la historia del capítulo 2. Es momento de tener tu primera lección en este capítulo. Bueno, vamos a ver si esto cambia un poco la dinámica del juego porque la verdad, de momento, me parece un poco aburrido. Vamos al salón de encantamientos. Gusto en conocerlo, profesor Plitwick. Estoy ansiosa por la clase de encantamientos. ¿Tú eres G? Sí. Si eres como tu hermano, entonces tira muy bien. Él era uno de mis estudiantes más talentosos. Aunque también era uno de los más problemáticos. ¿Vas a seguir la regla? Pues sí. Solo quiero aprender, profesor. No quiero problema. Muy bien, G. Toma asiento. La clase está por comenzar. Bienvenidos a su primera clase de encantamientos. Soy su instructor, el profesor Plitwick. Presten mucha atención a las instrucciones y practiquen mucho los hechizos que aprendo. Hoy aprenderemos un hechizo muy importante conocido como encantamiento de iluminación. El encantamiento es útil en lugares oscuros, como al buscar los peligros ocultos de una sala en penumbra. O un pergamino abajo del sofá. Vale, este nos va a enseñar por los primeros encantamientos básicos. Vale. Austin recompensa ganando estrellas en clase. En esta clase completa las acciones para ganar estrellas. Gana dos estrellas para aprender lumos. Y tengo cero estrellas. Empezar. ¿Una hora? ¿Cómo? No entiendo. Es su turno de intentarlo. Tal vez te preguntes cómo. Te lo explicaré. Escucha con atención. Completaciones para rellenar tu medidor de estrellas. Estudiar movimientos. Vale. Simplemente darle al botón. ¡Hala! Ya está. Ya he conseguido oro. Y hay como unos minutos, ¿no? Que están corriendo. Y simplemente darle otra vez. Pensar. 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 Me pregunto cómo era el profesor Filipe cuando era estudiante. Y otra vez. Revisar notas. Revisar notas. Revisar notas. ¡Guau! ¡Qué diversión! Elige tu recompensa. Pues necesitaba estrellas, ¿no? Pero no veo estrellas. Pues dame, dame, dame 100 de oro. Tengo una pregunta para ti. Vamos si puedes responderla. Venga. ¿Qué es lo que crea el encantamiento lumos? Empanadas de calabaza, luz, agua. Pues no hace falta ser aquí la escritora del libro, ¿no? Para por lo menos deducir que es luz. ¡Excelente! ¡Oh! ¡Qué alegría! ¡Bien! Prepárate para lanzar lumos. Inténtalo, recuerda. ¡Lumos! Venga. Darle. Darle y darle y darle y darle y ya está. Eso salió muy mal. Estuvo divertido, pero mal. ¡Muy mal! Concentrarse. Se supone que no sé qué. Vale. Ya tengo las dos estrellas. Ahora vamos a elegir la gema. Para tener algo. Es hora de lanzar el encantamiento de iluminación. Lanzar lumos. Y, bueno, sale aquí. Así que hagamos una u invertida. ¡Excelente! Y ya tenemos nuestro primer hechizo aprendido. ¡Muy bien! Es una roca estar. Vale. Me han dado cinco gemas. Recolectar. ¡Excelente! Y subimos de nivel. Bien hecho. G es la mejor ejecución del encantamiento iluminador que haya visto en un alumno de primer año. 10 puntos para Gryffindor. Buen trabajo, Nana. Leí todo lo que pude sobre el encantamiento iluminador y verlo. Fue mejor. Tienes talento. Sigue. Sigue pasiones. Creo que enfrentar a Snape no será tan sencillo. Bueno. Lo voy a dejar por aquí. Porque la verdad es que me estoy oliendo más o menos como va a ser todo el juego. No puedo ser muy objetivo porque, si os digo la verdad, el juego no está mal. La verdad es que, gráficamente, no es un portento, pero está bien conseguido. Está guay. Esto de todo el universo de Harry Potter y Hogwarts y todo eso. Pero la dinámica del juego es horrible. Vamos. Es infumable. O sea, me parece para niños bastante pequeños o para fans muy, muy, muy acérrimos de Harry Potter. Que disfruten dentro de este universo. Con lo cual, pues, tiene su lógica, ¿no? Cada uno, pues, le puede gustar más una cosa u otra. Pero si es muy fan de algo, pues, puede ser que lo disfrute. Me gusta algo. La verdad es que me parece guay, ¿no? No me he leído todos los libros. Me he leído los dos o tres primeros. Me he visto todas las películas. Como digo, pues, no soy muy fan. Pero la verdad es que este juego no... Yo qué sé. No da de sí, ¿no? Pero bueno. Dejo que vosotros que lo juguéis vosotros mismos. Porque el juego, como he dicho, ya está gratuito, completo. Y en español, para descargar desde la Google App. Así que, bueno, chicos. Por aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues, os pido que nos deis un like. Porque nos ayuda un montón. Y si sois suscriptores, pues, animaros a que activéis la campanita. Porque así no os perdéis ninguno de los vídeos que estamos subiendo. Que son un montón. Así que me despido de vosotros. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!